Gracias, adiós, es viernes. Eduardo Cinta Flores, adelante por favor. Amigos de Entérese, Jerry, querida Teodoro, le digo a mi amigo Marcos Pineda, en el bailongo del Senado entre Monreal y Sánchez Cordero, voy polla. Mi comentario. Ayer diputados de Encuentro Social y Acción Nacional en Morelos denunciaron la intención del Ayuntamiento de Cuernavaca de concesionar el servicio de alumbrado público por 15 años. Esto a petición del alcalde Francisco Antonio Villalobos Adán para que el legislativo le autorice contratar a una empresa privada y cambiar todas las luminarias de la ciudad. El alcalde capitalino defendió su propuesta, aseguró que él no tiene interés alguno en este contrato, insistió que Cuernavaca tiene problemas luminarias que se datan ya de hace ocho años de vida útil que tienen ellas y ya se han agotado. Ya se rebasó, pues desde hace 11 años no se han cambiado y añadió que será por el mismo costo que se paga actualmente el mes, es decir, ocho millones de pesos durante 15 años. En municipios con problemas graves de recursos, como es el caso de Cuernavaca, es conveniente recurrir a proyectos de alumbrado público que presenten particularidades propias de nuestra ciudad en términos contractuales y operativos. La asociación público-privada, APP o PPP, por sus siglas en inglés, ofrecen modalidades contractuales tales como contrato de obra pública multianual, contrato de prestación de servicios, arrendamiento y concesión principalmente. Las obligaciones bajo el contrato de marco PPP lo definen como un compromiso financiero que va más allá de los contratos típicos de compra de bienes y servicios, que son deuda comercial, debido a que existe una liga integral al financiamiento de deuda desarrollada para sustentar los costos de capital de infraestructura. Los esquemas de alumbrado público PPP observados son principalmente de largo plazo, por eso 15 años, en donde se establece una relación contractual con el privado mediante estructuras legales particulares. El objetivo de los contratos, además de sustitución de luminarias, puede considerar la operación, mantenimiento, monitoreo y conservación de la infraestructura del alumbrado público, lo que actualmente y de manera histórica no se hace en Cuernavaca. Con este tipo de contratos, incorporaría a la capital a la modernización del alumbrado público municipal, destacando la tecnología LED como la comúnmente adoptada. La filosofía de estos proyectos se centra en generar ahorros en energía eléctrica y mejorar los indicadores de seguridad. La mejora económica es relevante en el contexto de Cuernavaca, donde se observa que el nivel de gasto operativo, gasto corriente más transferencias no etiquetadas, tiende a ser elevado y es equivalente a aproximadamente el 85% de sus ingresos operativos en promedio. El impacto de los incumplimientos de los PPPs se evalúa dependiendo del tipo de proyecto y con base en los términos pactados. La institución financiera, ante el riesgo de incumplimiento de pago o rescisión de dicha esquema, condiciona como garantía de pago a las participaciones presentes y futuras del municipio. Y es ahí donde se requiere la autorización. No participación en el proyecto, que quede claro, del Congreso Estatal. Es evidente que los municipios han actuado de manera dolosa, algunos municipios diría yo, y hasta fraudulenta en muchas acciones y contratos con el sector privado. Es por ello que se clausula la garantía de pago. Pero también se tienen múltiples ejemplos de este tipo de asociación en municipios en donde existe la planeación y sobre todo en la voluntad de pago. Ejemplos, las ciudades de Querétaro, Corregidora en Querétaro, Aguascalientes, Garza García en Nuevo León, Hermosillo, Sonora, San Miguel, El Alto, Mazamitla, Puerto Vallarta y Guadalajara en Jalisco, San Miguel de Allende, León en Guanajuato, y sigue la lista de ciudades que han dejado el rezago incorporándose a figuras económicas, PPP, que generan beneficios múltiples a sus ciudadanos. Por lo general, los contratos estipulan que al terminar el contrato de servicio, el municipio será el propietario de todo el sistema de alumbrado público, incluyendo las obras ejecutadas por la contraparte privada. Con tristeza avisó que Cuernavaca no saldrá del oscuro sótano en que se encuentra por tres años mínimo. Seguiremos padeciendo de falta de alumbrado público, falta de agua potable y sus servicios, pésima infraestructura urbana, etcétera, etcétera, etcétera. Reconozco la capacidad política de administración pública, la voluntad ciudadana y al grupo que lo acompaña al licenciado José Luis Uriosti Guizalgado. Sí, pero también contemplo que sin la participación del Congreso y de los gobiernos federal y estatal, no habrá recursos mínimos para la operación de la ciudad de Cuernavaca y mucho menos para su modernización. Dice el dicho, con dinero baila el perro. Amigos, la semana tiene siete días y gracias a Dios, es viernes.